DJ, una musiquita de fondo ahí, rapidito, para tener un feeling aquí, porque ahora viene, ya me invito por aquí, viene en los estudios, viene Santo Suave, así que vamos a ir preparando por ahí a Santo Suave, cuando el DJ nos diga, estamos listos, estamos listos, estamos listos, estamos listos, estamos listos, está perfecto, Santo Suave, pasa por acá, porque tiene que decirnos unas palabritas antes de tirar la pista. Este sí, primeramente me gustaría darle muchas gracias a toda esa gente de Burabo, que en la fiesta patronal me trataron bien, a toda esa gente que está aquí presente, pase del corazón, toda esa gente que se pasan en Jose, toda esa gente de Bayamón, de Carolina, viste, bien fuerte, un aplauso, Santo Suave, este, me gustaría presentarle a mi invitado especial, aquí yo tengo a MC Bebé, tiene un problema que todavía no sabe hablar y no puede rapear, pero que va a estar aquí hoy presente. Chau. 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 En la música me invitan a bailar Con mis pasos tan bravos los pongo a gozar Mujeres bonitas de todas edades Algunas tan solas y otras compadres Un gupeo es lo que tenemos De nuevo a unos gritas para que breguemos Aguanto el micrófono, me pongo a rapear El DJ crachando y la gente a bailar Todo el mundo se mueve de lado Todavía no hay moscas que llegan a mi grado Y si tienes fiebre, que vengas o la entente Que con un rapeo lo dejo inconsciente Se lo dije y ya estoy olvidado Pues deja decirles que ya yo he llegado Santo suave, ya yo he llegado Me gustaría darle un saludo A todo ese puertorriqueño de corazón Al estilo hipa, a lengua, a mi bailarín Axl Ya he llegado y no se agiten Pero su atención por favor presten Porque yo vengo a nivel nacional ¿Quién es el guapo que me quiere parar? Muchos no piensan, se tiran de pecho Para pasar, vengüenza es un hecho Yo rapeando soy una leyenda Tú tienes fiebre, pero no, pretenda Que con simplemente sabe rapear Tú a mí me irás a ganar Tú estás doblado, ponte derecho Tengo el remedio para tu catarro de pecho Veniste bien y saliste agitado Y todo eso porque ya yo he llegado Ya yo he llegado Le gustaría darle un saludo A Foki 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 Sara A Maricio que está aquí presente Bailarín de Piquen Dominion A Pesso Peno Piquen Dominion Desde el corazón SK 47 desde el corazón Viste, a toda esa gente que son de aquí mismo De Carolina desde el corazón A DJ Negro desde el corazón De parte de Santos Suave Para todos los puertorriqueños en Puerto Rico Porque ya yo he llegado Desde el corazón Lleva Gracias Lleva Tremendo por ahí Oye, no, no, no quieres subir Oye, no, no, no estamos aquí Pegado y pico Con tu video favorito Santos Ahí está Oye, oye, oye Oye, oye Vamos a darle, vamos a darle Yes, mano Aquí estamos pegándole A él y al agarito Por acá Este Santos Pueba, oye Aquí el agarito También vamos a darle Una garrita De un hombre Un pañete Oredi Pegado y pico Con tu video favorito Ahí Esos cinco y para A la Que no se dice Ven No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estamos aquí Medio small Pelado, mi vida Pero, Santos ¿Dónde te vas a estar presentando Próximamente? Sí, eh Mayo 17 Este viernes Que se aproxima ahora Próximamente Voy a estar presentándome En Villa Cooperativa Aquí mismo en Carolina Para una fiesta Que se va a estar celebrando El cumpleaños de DJ Negro Vamos a estar yo DJ Negro Wow DJ Playero DJ Joel Este, Micro House Y par de raperos más En Villa Pero Creepo El cumpleaños de DJ Para una fiesta Todo Espeque El cumpleaños de DJ El cumpleaños de DJ Podea Y la Tony player